Ok señores, tenemos el primer set de la noche con PLZ versus Grand Masters de su primera 5 noche de set por aquí por la familia Top 7 Games Se va a tirar crema, Johnny Jaula, Grand Masters chequeando los controles, Sonja Blade Raro porque he visto últimamente a Grand Masters usando más a Jackie Bridge Pero se va con Sonja Blade, aquí tenemos una pelea de, no, de familia, de familia Una pelea de marido y mujer, en esta pelea nadie se puede meter Señores, siempre dicen un consejo aquí en República Dominicana, en pleito de marido y mujer no te meta Ok, así que no se metan en esto, con PLZ, Grand Masters, Johnny Jaula versus Doña Florinda Here we go Bueno, la rubia Doña Florinda versus Johnny Jaula, marido y mujer matcha Comenzamos ahí con el Sonning con PLZ intentando hacer daño Buen pocket ahí a ese movimiento Pero el Grand Master no pudo conseguir nada Con PLZ se ve atacando muchísimo más, intentando entrar con el low y sigue con los pocket Vamos a ver, el Grand Master intentando alejarse para el Sonning Pero ya tiene déficit de vida, así que tiene que tener cuidado con un PLZ que tiene muy buen proyectil ese Johnny Jaula Vamos a ver los sprints de Sonja Las limonadas de Johnny K Wow, da un antirio que intentó moverse ahí, Grand Master y con toda la ventaja, PLZ que viene caliente Viene caliente, los PLZ vienen calientes por aquí por la familia, vi donde el hype es real Oh, punish, no me haga esa mierda Ok, limones, easy operation para con PLZ este round, eh Caliente el tipo Seguimos con el Sonning Ok, ok Una cajita de Amazon en la cabeza, no El drone salvaje El drone y con PLZ se ve súper sólido en esta pelea Está caliente el muchacho Tiene punish de Grand Master Combo feo en la esquina Necesitaba el breakaway, menos 20% de descuento Buscaba el Down 2, Grand Master ahí, súper apresurado con eso Tiene la ventaja, buen antiaéreo Va a buscarlo y el Down 2, crush y blow Porque sabemos que Sonja Blade entra alto Buen conocimiento ahí de parte de CompleZ que tiene la ventaja Y viene salvajemente a meter Oh, se soba en la familia, vi Combo final blow de Sonja Blade, Mama Blade Doña Florinda, vamos a ver en qué estado lo va a dejar a CompleZ Le quita ahí vida Pero aún está vivo con 38% de descuento Los sprints para hacer chip damage Cajita de Amazon y este round Es de Grand Master Final round, fight CompleZ está roto Dicenme Manos Pitos México en la casa Realmente los jugadores mexicanos están muy rotos Ahora mismo Sin duda alguna De los mejores de Latinoamérica en nuestro juego Vamos a ver Uf, y vendrá, no Sonja Blade tratando el balbo Un bloqueo de CompleZ Está on 3 Lo empuja ahí Uh, entra con el low Es fan de la barra Johnny Howler Uh, pone Sigue con la ventaja CompleZ Ya no hay barra para escape Va a coger todo daño Grand Master Menos 25% de descuento El Sonning Grand Master que aún no ha usado ese proyectil de Crouching Blow Así que tiene que cuidarse CompleZ Con ese proyectil de Crouching Blow Que le puede traer problema, no Y una desventaja de vida Si se mueve mal A ese Sonning de Sonja Blade Cajita de Amazon Y ahora vamos a decirlo así Que con Un poquito de ventaja de vida Grand Master Tiene que cuidarse CompleZ Te lo dije No podía moverse A ese proyectil Tenía que tener cuidado Cajita de Amazon Tiene un tal Catano al lado No lo tiró para hacer Cheap Damage Y la gana Con el Sonning Los Onion Rings De Mama Blade La primera para Grand Master Here we go Muy bien, muy bien Dice uno que Sonja Eres campera Puros poderes Nada más Hermano Esto es Mortal Kombat 11 Si me ves a mí jugando con Murphy Te volverías loco Te volvería loco Si me ves jugando con Murphy Tirando tiro Los jugadores profesionales Saben jugarle al Sonning Saben jugarle a Sonja Sonja ya no es lo que era antes Sigue siendo un muy buen personaje Pero en este juego Hay que aprenderle a jugar al Sonning Si o si Si no le sabes jugar Al Sonning Te mueres Y cabe destacar Que esa variación De Johnny Cage También tiene buen Sonning O sea que es una cosa De los dos lados Bueno, cambiamos a Noob Saibot Pero dicen que Que estoy comiendo Fitos Fitos Dedicado a mi hermano Fitos Que de lo mío De la familia Vida De los tiempos de antes Fitos Te quiero pila Manito Vamos a ver Ahora tenemos a Noob Saibot Sombras nada más Versus Mama Blade En Teleport Muy bien De PLZ Cuidado Entramos ahí Uh, slide Sonja Blade con el Sonning Otra vez intentaba moverse PLZ Tenía punis Grandmaster No aprovechó Tenía el puni Igualmente tiene la ventaja De vida ahora Otra vez los proyectiles De Mama Blade Tiene la ventaja Grandmaster Wow, pero ahí viene PLZ Con el combo Menos 24% 95% Otro slide Buscando acercarse En base a vida Con PLZ México en la casa Está en la esquina Los slides De el señor Noob Saibot Sombras nada más Pero se acaba de mover Está en problemas El jumping De Grandmaster Que para ganar Ahí va a buscar el chip de Ami No ¿Por qué se movió Grandmaster hacia atrás Si era simplemente Un salto y chip de Ami Y aquí se la roba Con PLZ Con ese low Y ese fatal blow Señores Increíble Con PLZ En The House México No cotorra Vale, ahora era un salto Con pata Y lo que venga ahí Estaba en chip de Ami Pero Grandmaster Señores Le acaban de robar Esa victoria Y además Ya no tiene el crossing blow Del proyectil Así que Grandmaster Aquí tiene que Buscar Igualar esto Porque con PLZ Le acaba de hacer un robo Increíble Pero ahora súper sólido Y con mucha ventaja De vida Grandmaster Con PLZ Con la presión En la esquina De Noob Saibot Pero pokeamos Down 3 Conseguimos el throw La bombita en la cara Nuevamente toda la ventaja En la esquina Y ahora no tiene Ese factor Comeback De ese fatal blow Así que con PLZ Está en problemas serios Este round es de Grandmaster El hype Es real Mi hermano Huracan Gaming Que lo que es El Balboot DR Mimi Rose What's going on Karin ¿Cómo estás? Cuidado Sonja Blay Mamá Blay La rubia El combo De Grandmaster Está buscando poner A Komp PLZ 2 a 0 Tiene que cuidarse Este muchacho Y buscar Reaccionar Con ese Noob Saibot Punish Slice salvaje Cuidado Tente entrar Otra vez Oh Eso era Punish No aprovechó Grandmaster Komp Gloqueando Muy bien Buscando oportunidades Para hacer el combat No se puede confiar Grandmaster Pero Buen dasis adelante Y throw Uff Oye Tile de la cara Lo vieron rodar Y se acaba de morir Ahí señores 2 A 0 Arriba Grandmaster Sonja Blay Muy buena Johnny Cage Yo mi hermano Moncho Tengo que pedirle El casco prestado A Magneto Si Porque alguien En YouTube Dejó un comentario Que él Le ganaría A todos los que juegan En este canal Porque él lee la mente Del adversario Yo dije Pero Dios mío Tenemos un tipo Que Tú no puedes pensar Porque te lee la mente Y te va a ganar Yo diría Si me lee la mente Yo jugando con Murphy Simplemente va a leer Que voy a disparar Entonces tendría que hacer Algo contra los disparos Aunque me dé a la mente Vamos a esto señores 2-0 Ok Y Sony Otra vez los Onion Rings De Sonja Blay El hombre volvió a Johnny Cage Yo creo que fue buena La elección de volver a Johnny Porque Se le vio un poquito más sonido Con Johnny Que con Noob Saibot Y aquí bueno Con Con Mama Blay Que si coge la ventaja de vida Puede soñar Hasta que le dé su fucking gana No Onion Rings All Day El Sony Ahí estamos jugando Gladius El juego de navecitas Sonja Blay El Sonja tiene potencial Todavía Sigue siendo buena Pero aquí el punish De Compe LZ Buscando opciones En la esquina Buscaba el throw Buena Se libró súper rápido Ahí El señor Grandmaster Pero coge el combo Cuidadito Compe LZ No tiene barra Para expandir Ahí Tiene que tratar De salir de la esquina Grandmaster Lo están chipeando En base a vida Consigue throw Luego del dash Tiene a Compe LZ En peligro Pero cuidado Que tiene battle blow Uh Coge punish Ok Break away Pero ahora tiene presión En la esquina Los downthreaders Son ya blay Que no te dejan entrar Cajita de amazon Que le da ahí Pone rings Y otra cajita de amazon Que no llegó a dar Y viene combo Battle blow Oh no No tiró el battle blow Le dio oportunidad Aquí se soba Manito Por aquí Por la familia Se soba No puedes dar oportunidades Eso era combo Para tal blow Y si él quedaba vivo Que se la buque Con un proyectil Una limonada De Johnny K Podría terminarlo Ahí Aunque quedara habido Oh my god ¿Por qué? Vamos a ver Son ya blay Con la ventaja Bueno Creo que esta es La primera vez Que con PLZ Juega por aquí Por el top 7 game Bueno Espero que hoy aprenda Que aquí se soba Fatal blow Señores Valen más Que Se a ganar un round Vale más que un fatal blow Eso se soba Y más en esa oportunidad Yo creo que le hubiese hecho Muy buen daño A Son ya blay Con PLZ Igualmente tratando De acercarse Vamos a ver Uf El jumping kit Cuidado Vamos a esa atrás El punish Uy Oh my god Se movió Tiene que tener cuidado Con tres de Sony De Sony a blay Tiene que aprender A jugarle a eso Porque esto es Mortal Kombat 11 Imagínense si fuera Murphy Vamos a ver Digis 3-0 señores 3-0 Grandmaster Contra Kongs PLZ Kongs Tiene que hacer algo Mi gente Rápidamente Rápidamente Tiene que hacer algo Con PLZ Después de ser Siguiente Siguiente Tiene que hacer algo Triska Lo que el Señor Sohma Él Y El Eso es Mamá Blade, bro. Onion rings all day. Onion rings. Que lo que vi, bárbaro. Ok, ok. Otro personaje más de parte de Comple Z. Aquí, señores, siempre les tortamos a los jugadores que tratan de tener por lo menos un main bien sólido. Porque cambiar de personaje siempre puede ser bueno. Vamos a ver, hay gente como Payne que le funciona, ¿no? Pero Payne, por ejemplo, siempre tiene ese Kun Lau que lo da todo. Pero aquí Comple Z, a ver si le funciona Kun Lau. Payne, cuando te saca Kun Lau, mete como una locura y te hace un lío. Vamos a ver si Comple Z puede hacer lo mismo que hace Payne cuando está debajo en el marcador y coge a Kun Lau que hace esos comebacks. Vamos a ver cómo está este Kun Lau de Comple Z. A la gente de México le gusta mucho el personaje Kun Lau. Lo usan muy bien. Vamos a ver qué tal puede PLZ contra Mama Blade con los Onion Rings. Doña Florinda, señores. Los Countdown se meten en el combo. Le van a hacer daño porque quiso buscar combo para terminar y se lleva 30% de descuento. Está en la esquina. Le pegan la clásica. Da un trisombrero. Y el combo de que PLZ. Pero el punish de Grandmaster. Wow. Por poco consigue el comeback. Cuando se prende Kun Lau es un problema. Vamos a ver. y Grandmaster tirando muy bien esa cajita de Amazon. Cae en on point. Cae en donde tiene que caer. Ahí está. El droncito. Da un trisombrero. Viene combo. La clásica. Puño medio sombrero. Van para la esquina. Comple Z aún está vivo, mi gente. Pero el punish Doña Florinda. No sale la trompada con Don Ramón. Cuidado. Uh, buena. Interrupción ahí de compreseta y confirmación del combo. 37% de descuento y está buscando una victoria. Está buscando este round. Sí, señores. El hype es real. Lo consigue el tipo. Lo que lo hace. Lo que lo hace. Alguien contácteme. Mi hermano Adriano que se me acaba de desconectar del mundo. Manofito, mira a ver. Uh, cuidado. Down 3. Necesitamos entrar. El throw. Dice que no. Throw Tech. Sombrero y compre el Z. Está buscando opciones para ganar aquí. Para ponerle un número a la casa. Pero Grand Master, señores. Luis hermanito. Onion Rings y ya. Onion Rings y ya. Se está jugando Gladius. Onion Rings all day. Sonja Blade. Wow. Esto, ese, ese. Cómo, cómo el zoning de Sonja es tan bueno. Y lo bueno de Sonja es que es buena con el zoning y también cuando se te pega. Tiene Mixed City Overhead Low y esto aquí para Grand Master se está viendo muy claro ya en el marcador, señores. 4 a 0. El tipo está sólido contra Compel Z. Wow. El tipo está sólido contra Compel Z. No tengo más nada que agregar. Bien. Está sólido. Vamos a ver qué pasa. Si. Kung Lao. Sonja Blade. Cyberling Quay Assembly. Abandona. Gracias por el follow, hermanito Vamos a ver, siguen los Onion Bean de Sonja Blade Y podría decirte algo, Kunlao es un personaje que puede tener problemas contra los zoners Así que no creo que esta sea la mejor opción contra Sonja Porque Kunlao cuando se te pega ya es un problema Pero él, si alguien sabe zoniar bien, él puede darle problemas a Kunlao Pero nos da un trisombrero y este hombre no quiere que le pongan un traje de acero No quiere que le den acero aquí en este set En este su primer set por aquí por la familia Cons Peleseta no quiere que sea acero Intentando, nos da un trisombrero Intentamos entrar otra vez, el throw de Grandmaster dice que no con Peleseta Sombrero, uh, lo castigó Desventaja de vida de parte de Grandmaster pero tiene Paral Blow Así que con Peleseta tiene que cuidarse Y se le está pegando a los proyectiles Ya estamos casi igual en base a Bini con Paral Blow Cualquier tipo de Paral Blow la hace Pero doble patada de con Peleseta Uy, en la cabeza El sombrero para cipiarlo Sí, señores, doble patada de Kunlao El Chaolin Monks Chaolin Shadow Boxing Como te gusta el sombrero El Chaolin Vamos a ver Uh, está prendido Peleseta Con Peleseta viene a dar reverse A darle patrato a esa mano Esto es otro con Peleseta Super diferente Grandmaster Se está viendo en problemas Con Peleseta dice que a Cero no le van a dar Y está buscando otra vez Down 3 sombrero Siempre se desbloquea a Grandmaster Creo que le pasó lo mismo En el torneo de los suscriptores Contra, contra Payne Y es que cogía todo eso Y señores, con Peleseta vino Con otro level en esta vez Le pone el número a la casa Y este es un nuevo con Peleseta Agrio Agrio Bueno, señores A Cero no, dice Kons Peleseta A Cero no, manito Villamira Dominicano Ya, ya mire de aquí de la familia Oh, Jackie Bridge Pero si estaba jugando muy bien con Estaba jugando muy bien Con Sonja Blade Se puede hacer fatalities Puedes hacer lo que quieras, hermano Es Mortal Kombat El que gana puede hacer Lo que le dé su gana En este streaming Si usted gana Usted puede hacer T-back, fatality, friendship Y todo lo que sea parte del juego Todo es legal Yo, gracias por el polo, manito Bienvenido a la familia No, bulto, loco Here we go Viene con Jackie Bridge ¿Por qué? Lo vi que estaba bien con Sonja Y no sé que esa Sonja ya estaba caliente Pero aquí va a meter No, presión con Jacqueline Bridge Es legal, o sea Está bien Puede cambiar Porque a él también le han cambiado A personaje Aunque con Sonja le dio Cuatro victorias ¿No? Pero aquí viene con la morena Pide más Dale Mucho río Que entre En la morena Jacqueline Bridge Cuidadito Hay buenos bloqueos Y el down 2 Oh, ¿qué pasó ahí? Un poco de lag Vamos a ver Ok Presión en la esquina Wow Empezamos a entrar otra vez Uh, los golpes Tiene la ventaja Gran Master Aquí Otra vez buscaba el down 2 Ahí con PLZ Pero el throw Pero hubo un lag Que hasta se laguió Yo creo que todo No sé qué pasó ahí O algo como de los seguidores Dice que los tacos son Buenísimos No sentí que me ofendieron Pero nunca te pueden defender Por unos tacos Eso estoy comiendo yo ahora Tacos Unos tacos Cuidado Ven acá Presión en la esquina Gran Master Con déficit de vida Da un tic sombrero Muy buen bloqueado Sabe que le van a hacer eso Uh, down Van la pata aviónica No confirmó ahí Ahora sí Entra con el mid Seguimos activo En la esquina Uh, pero no Uh, con 1-2 Un lado Cuidado que es para blow Da un tic sombrero Los puños Da un tic otra vez Puño medio Throw Oh, ay Conspeleseta no está muerto Esto no se va a acabar Para Conspeleseta Oh, ahí se acabó Aquí se soba Y Grand Master Lo sabe GG señores 5 a 1 Gana este primero a 5 De esta noche De ser por aquí Por las familias Grand Master Bien jugado Bien jugado Por Conspeleseta también Le metió un buen nivel Con Kunlabo ahí A lo último Cambió muchos personajes Pero bien Muy bien jugado Oh, Fichality Claro, aquí puedes hacer Lo que quieras Todo es legal Para el que pregunto Por el Fatality En el chat Se lo acaban de regalar Y le acaban de Volar la cabeza Kunla Bien jugado Excelentísimo Por aquí por la familia Top 7 game Y le acaban de regalar